Estas llegan Otro día de camuflaje Hola Previa, ¿tienen algún problema de reírse con mi traje ahora? No, 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 es que justo estamos hablando de camuflaje Ah Y apareció usted Sí, él es mi amigo Polito Ah, sí, se llama Polito Al Polito le gusta que le pegan con la porra. Permiso para pegarle. Ahora soy Polito Lupín. Ah, Polito. Mira, yo te puse tipo simpático o algo raro. Habla raro, no. No hablo raro. Mira, Polito. Pasa que tengo un problemita. Toma. Ay, me encanta. Ahora me pagan la gorra y la gafa. Pero que yo no soy cualquiera. Tú no, evidentemente no eres cualquiera. Evidentemente. Eres como una limonada. Una limonada. Yo soy superman. Superpolito. Sí, era una metareferencia. Me gustaba mucho hacer metareferencias. Ya por un segundo, voy a venir con un disfraz que te vas a cagar. Y yo soy el cogollo man. Sí, eso es cierto. Blanco, tengo un ascenso, hombre. Me presento. Es que cobro cogo mal, sinceramente. Y tengo que mantener un coche. Es eléctrico, pero así cuesta mucho el mantenimiento. Empezanita, detective. Dime. Se lo ganaba, se lo ganaba, se lo ganaba, tranquilo. Compañero, perdón. Yo creo que me desperté para las puras aquí. Vamos, Blanco. Es una misión de los arbustos. Misión de los arbustos. Exactamente. Somos los arbustos de Fortnite. Exactamente, exactamente. Somos... No, de Fortnite no, por favor, de Fortnite. No, por favor. Bueno, somos ahora de Carlos Tutti. De Pugío, lo que prefieras, pero de Fortnite no, por favor. Oye, a mí me gustaba. Fornite. ¿Te gustaba? Dios, qué asco. No. Son porros. Que sigue, dijimos que venimos para esto. Hola, ¿qué tal? Sí, somos cogollos. Hola, buenas. Ah, bueno. Soy un buen DJ, soy Marshmello, y voy a escapar a bici. Hay varios Marshmellos, porque muera uno no pasaba. ¿Entendieron? Sí, sí, a bici. Vale, supongo que bien, ¿no? Sí, no, sí. Ah, y también que si se llega a humear mi bici y de la nada se descompone, por favor, no me vayan a teisear. ¡No! ¿Qué le pasó al oficial? Pues vosotros no entendés lo que es. ¿Acabaste de matar al oficial? ¡Levántese el vehículo! ¡Acabaste de matar al oficial! ¡Mera, no! Yo no lo maté, yo no le hice nada. ¡Acabaste de matar al oficial! ¡Acabaste de matar al oficial! ¡Mera, no lo hice nada! Y yo vi, qué vergüenza. ¡Adiós! Acabaste de atropellar al oficial. ¿Cómo es Mario Kart? Yo no tengo rango, es para arriba. ¡Allá! Ya está, puede subirse cuando quiera. Ahora puede subirse cuando quiera. ¡Perfecto! ¡Le di al tiro! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Andale, andale, andale! ¡Arriba, arriba! Baby girl, yo me convencí. ¡No puedo! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ahora mueve el culo! ¡Levánchalo! ¡Mira! ¡Mira cómo voy! ¡Mira, mira! ¡Aguá, chico! ¡Buah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Ah, mira qué bien! ¡Otra tienda más! ¡Me gustan los coches eléctricos porque cuidan a los pandas! ¿Y hay alguien adentro? ¡Lo que salgo para fuera de nuevo! ¡Qué! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Tome para usted un regalito! ¡Ah, bueno! ¡Pues otro regalo! ¡Ahora sí! ¡Vale, perfecto! Bueno, ¿de dónde está el tipo este? ¿Qué haces? ¿Qué está saludando? No sé, a la gente de allá, mira. ¡Oh, pero...! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Eh, cabrera! ¡Esper un momento, hombre! ¡Vayan para atrás y ahora... ¡Más ojo, calentro! ¡Más ojo, calentro! ¡Más ojo, calentro! ¡Espera el segundo y me subió el regalillo! ¡Ote! ¡Vayan para atrás! ¡Eso! ¡Viene atrás! ¡Sí, sí! ¡Viene atrás! ¡Apárcalo bien! ¡Eso! ¡Apárcalo bien! ¡Ahí sí! ¡Cono que ahí sí! ¡Ahora sí! ¡Bueno! ¡Ahí, ahí lo perfecto! ¡Ahora podemos continuar! Dale, 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 hombre, dale, dale, guacho Que le dé, dale, dale Señor gente, mira, ves esto ¿Ves esto? ¿Cómo corren, no? ¿Nos comemos farola? Gente Sí Vamos, haz bien a la zona de... Oh, te metes, tira el hospital y se... Déjale, dale, 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 dale Déjale, dale, dale, dale ¡Oy! ¡Lujo, hostia! ¡Compañera! 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 ¡Es usted rosa, sin duda! ¡Sin duda, es usted rosa! ¡Qué corte de rosa, sin duda! ¡No puedo agacharme! Sabes que tengo un problema Era que quería sacar el taser Espera, ¿qué me llaman? ¿Me llaman a estas horas? ¿Quién me llama? No puedo coger el móvil ¡Aurora! ¿Por qué siempre me pasan cosas troll con Volkov? Con Volkov siempre me pasa algo ¡No me dispares! ¡Hurtea! Ahora sí Hola ¿Pero qué onda? ¿Estás jugando el Pug este? Sí Ahora miras, no voy a ir a jugar Es un arbusto del Fortnite Bueno, vamos a tocar un clave Soy un cogollo también Tengo muchos nombres Bueno, yo Me quería despedir Piola Pero bueno, estaban con tus amigos ¿Piola cómo es? Tranquilo Un abrazo o algo Bueno, ahora te lo voy Tranquilo estoy siempre Yo no miro No doy vuelta ¿Pero por qué? Ah, pues creo que estamos tocando el violín Yo creo, por eso ¿Cómo? Ah Porque dijiste que querías Despedirte Piola Entonces, por eso ¿Y sí? Ok ¿Listo? ¿Pero qué drama es este? No doy vuelta ¿Qué pasa? No se tienen drama estos chicos ¿Qué pasa? Creo que está celosa tu amiga ¿Por qué? Porque te dije En media de Piola Le damos así un abrazo De bro a bro Ah, bueno, sí Es que estos dos Quieren tema conmigo Pero ¿qué le hago? Entonces este es tu coche ruso, ¿no? Ajá Qué guapa eres Ah, pero sí Es un coche ruso Que es mi coche Que bonita Y me escribió ¿No querías hablar con él? Hola, me escribió No, me escribió Ya le puedo comentar eso también Ah, vale Hola, hola Me escucha Es que hoy no tenía ganas Porque estaba triste Y deprimida Hay problemas acá ¿Se están peleando, señor? No, no Estamos Es una fiesta privada Aquí estamos ¿A dónde? ¿Acá en el garage? Sí, sí Ah, mire usted ¿Qué quiere grabarnos o algo? No ¿Por qué? Ah, soy actor pornora por si acaso ¿Este dormí ya, boludo? Podemos, podemos hacer Guacho, guacho, guacho ¿Qué hacer? Podríamos hacer ¿Qué podemos hacer? Cuénteme Ah, no La señorita La señorita sabe Lo que usted quiera Podemos hacer Ah, cabrón Ay, pero Ay Ah Hostia Cabrón, puta Niño de mierda Estoy detrás de la mierda de ti Madre mía ¿Cómo este niño vive tanto? Bueno, grave eso, periodista Sí, sí, está por grabar ¿Dónde tiene la hitbox? Como un niño pelea con el otro Niño, ¿dónde tiene la hitbox? ¿Dónde tiene la hitbox? Le dice ¿Qué carajo es la hitbox? No entiendo nada Yo qué sé ¿Dónde está tu hitbox, cabrón? Sí, sí, no sé Acá está todo armado Menos nosotros Yo tampoco no tengo nada No, le está tirando tiros Penas de qué ¿Qué te pasó? Pues a ver Os voy a contar A ver Vamos a dar una vuelta Drogadas Pero falta esto ¡Hijo puta! ¡Viejo verde! ¡Jotilla, chismoso! ¡Cómo me ves meroso! ¿De cómo? ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué te has dejado ahí? ¡Viejo verde! ¡Puta madre! Se me ha pinchado la rueda ¿Eso se publica? ¿Lo que han grabado ahora? No sé Mira que eso se publica Estamos en un puto problema Bueno Ahora, ¿cuál es tu pena? ¿Qué te pasó? Mi pena es que Entonces La verdad Yo soy muy mala En el amor Y ese fue a la merda Al ser ver ¡Qué buen timing! ¡Me salvaste la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le haarto? ¿Qué le ha lindo? ¿Qué le ha languido? ¡K, ja! ¡Me, yo! 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 ¡Me, me Das interpretas! ¡Me,no, que...! ¡Me,이�mesan! ¡Me,iosFX certification! ¡Me,ới radial! Me lo que... Me lo que... Me lo que... N6,6,4,24,80,7,20,10,80,4K Ya tu ya y que lo que es mi perrito D6,6,4,24,80,7,20,10,80,4K Ya tu ya y que lo que es mi perrito Uy yyyy Yo... Me lo que... N6,4,24,80,7,20,10,80,4K Tienes tu llave que bloquea mi perro y tu No ganas robar Si, si, si Vas a escuchar una voz parecida a la mía, Elmo Algo así, graf ¿En serio? Esa Es verdad, eh Si Es verdad Es Carlos Boca Y me jodía, mis amigos me jodían Pero es igual, boludo En Darkos En Darkos TV En Darkos TV Ganda, Ganda, Ganda ¿Qué demás? ¿Banda dice? ¿Banda o Wanda? ¡Uganda, Uganda! Ah, Uganda El Darkos Está lindo, es entretenido Una buena letra, de verdad Y le sangra a toda la cabeza Besa, besa Una policía esto, eh Arriba Y bueno, un poquito, canto urbano Soy policía Y mira como estoy acá ¿Sos policía? Claro que sí ¿Cómo es su nombre, señorita? Alexandra Volkov Gusto, Alexandra, la verdad que me cayó bien, eh Una G, Alexandra No, Alexandra no, Alexandra Ah, Alexandra, perdón Che, esto te ejercita el culo, eh Estoy todo chivado La verdad es que sí Te endurecen las nalgas Olvidaríamos hacer un poquito de ejercicio Elmo Venga, en la calle Venga, en la calle Me quería llevar preso por tener treporrito encima Con su madre, una gana, manda a policía Y la gana de matar policía Sí, eh A ver Llévame preso, rubia Mira, justamente me decía así el Carlos Boca Ah, ¿usted lo conoció? Pues claro que sí, vengo de Marbella Qué loco ¿Y qué es Marbella? ¿Qué onda? ¿Cómo era? Allá en Europa La ciudad en España Ajá De Marbella Yo no tengo idea No conozco Córdoba yo nada más acá Bueno, en España también tenés Córdoba También Ah, mira ¿Y qué onda, Carlos Boca? ¿Es copado? ¿Buena onda? ¿En persona? Sí La verdad es que era buena persona ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo era? ¿Qué le pasó? No lo sé Ah, ¿está bien? ¿Era? ¿Se ha murido? ¿Qué pasó? Eh, pues no sé La verdad es que no sé Nunca me junté al final con él Yo me tuve que ir de viaje urgente Así que no sé, no, nunca más lo vi No lo sé Pues cosas del destino O falta de tiempo No, pero ¿Pero por qué usted se tuvo que ir urgente? ¿Peliraba su vida? Un poco Podría mandar un mensajito a vos para que, bueno Ver si se te puede llegar a sendero o algo así Para atrapar un par de maleantes Yo estoy de rumba Ahora en estos momentos No, bueno, ahora mismo no Lógicamente Pero Pero Tener un futuro Uno sale de acá Uno va para la casa ¿Sabes cosas más? Está bien Está bien Uno nunca sabe Que de para el destino Claro que es menor Sí, todos me dicen lo mismo ¿Qué estás jugando? La verdad es que todos quieren para salvarme la vida Que quieran mi número Bueno, no se sienta presionada igual, eh Eh, no se haga problema ¿Qué carajo? Es Chewbacca Mira Mira, te voy a decir Soy el arbusto de Fornite Luego Soy un cogollo Luego Voy a jugar PUBG También Carlos Dutti Ah, es buena esa, eh La de Puxi Calcuti El Fornite Y ya me mataron Amo a tu cartera Amo a tu cartera Tengo mucho sobrenombre ya con este traje Por favor Y la verdad es un bonito traje, déjame decir Te pasas Pasas sin servista De hecho De hecho ya estoy haciendo tendencia Cada vez que me lo ven He visto cuatro personas ya vestidas así Hoy en día todo el mundo te dice Ah, no, usted es furro Hay un anime que es furro Hay un anime que así Es furro B-star No, no B-star Me mataste Sí, ahora es ser un furro No, no, no me digas furro, por favor ¿Burro? ¿Qué es un furro? ¿Me explican? ¿Por qué no entiendo un carajo que te están hablando? ¿Qué es un furro? Son personas que imitan ser animales, si no me equivoco Sí, son animales sensuales que aparecen por ahí medias raras Ah, o sea, sí o sí tienen que ser sensuales Pues búscalo, búscalo por ahí No, no, por eso Escucha, eso es ofilia, Nela Es ofilia, es otra cosa eso No lo sé, no sabía decirte lo que es No tiene que estar relacionado con el ámbito sexual Son personas que se ponen traje de... No sé, pero los japoneses están locos Sí Bueno, los japoneses digamos que compran bragas usadas también O sea, no me sorprende nada No me sorprendería ¿Cómo van a comprar bombas usadas? Así como escuchás Es un negocio que la verdad lucra bastante, aparentemente Para nosotros que estamos, te digo, ¿eh? Mirá, nosotros estamos buscando trabajo Te estoy hablando en serio Nosotros estamos buscando trabajo No, pero no para vender nosotros ¿Cuánto me da por el calzón mío? ¿Cuánto pagás? Mirá Tiene corazoncito ¿Cuánto pagás? No, yo Tiene dos manchitas, dama Dos manchitas Yo busco bragas de mujeres Bueno Claro, quizá no le interese Pero podemos hacer algún tipo de negocio, ¿entendés? Pero, ¿para qué? ¿Vendemos bragas de mujeres? No es mala La verdad es que no A ver si yo me puse la tanga hoy No Me copián Mi abuelo compraste la feria En la feria no te llaman, lo compraste hijo de puta Y bueno, había descuento, hermano No me juzgues, ¿ok? Y nos dejaron solo Estaba con los dueños del local y se nos fue ¿Qué pasó acá? Me pregunté si vendían merca Creo que se lo tomaron personal Disculpo, gente Es una policía, pero tú Es justo un auto Pero ¿Cuál es el otro día? No, 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 tranquilo Ah, pero si están todos acá afuera Ah, bueno, se armó la fiesta afuera No sé si se armó, bro Bueno, pero ¿qué pasó acá? Vino Se va a venir a la moto Un guilí ¿Dónde que se le monta? Es Chewaka No, no, ella Una esquina de Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire Esta noche es de Anda en radio con gui Ah, si no le ocurre Dime la pantalla, ¿qué es la que? Está como quiere Está como quiere esta piba Ahora, dímelo a Polonio Bueno, yo me cuido Se cuidan entonces Nos vemos por ahí No, no, no No, no, tranquilo, princesa Buen viaje Nos vemos por ahí Nos vemos No, pero yo quiero música Claro que sí Se cuidan chicos ¿Adiós? Nos vamos Ah, usted la conozco Creo que sí la conozco Sí Es que quizá con el traje no te reconoce Mirá cómo está toda No se te ve la cara No se te ve nada Sí, sí, no No llego a verla Está bueno cuando se te ve todo La cara, quiero decir Hola A la mierda Ah, mi compañera ¿Es mi compañera? Sí Polina Ya es la mejor La verdad Punto blanco Sos policía también Ah, sos un policía Sí, sí, sí Sí, quédese tranquilo Que bueno Mientras O sea, yo lo que siempre digo Mientras yo no llevo un uniforme Lo que sea Menos rubor Sí, igual me puede Me puede cachear tranquilamente No tengo nada, eh Más que el dinero ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Has de mes acompañas A comprar whisky? Compañera Eh, yo no ¿Cómo? No traje el auto Camarrata Vas a ir para adentro Porque quiero comprar whisky ¿Quieres whisky? Yo tengo que ir a pedirle El número al señor Ah, ahí vengo Ok Es que es mecánico Entonces quiero tener su contacto Ah ¿Te gusta tu compañera Alexandra? Te vi con los ojitos Un poquito ilusionado Puede ser Pues bueno Así es la vida Siempre el visto e ignorata Hola Uy, casi ¿Quién eras tú? Oficial Garza ¿Quién es usted? Pues yo Eh Cadete Alexandra Volkov Ah, mucho gusto Mucho gusto ¿Va a patrullar? No, yo me voy a ir a dormir De hecho duermo aquí Ah, ok En la orillita Ok, que tenga buena noche Igualmente Nos vemos Nos vemos No, no, no No, no No, no Vale 3,60, 4,20, 4,80, 7,20, 1,84 Ya tu ya equilocé mi perro y tú Papá y así no 3,60, 4,20, 4,80, 7,20, 1,84 Ya tu ya equilocé mi perro y tú Una gana de robar 3,60, 4,80, 7,20, 1,84